Bueno, pues Zorra. Zorra es la canción que nos va a representar en Eurovisión este 2024. Zorra es una canción que abre debates. Zorra es una canción que ofende a algunos. Zorra es una canción que ofende a algunos porque otros se ofenden. Ojo con esto porque empieza a haber muchos temas en el que algunos se ofenden y otros se ofenden porque unos se ofenden. Y aquí entramos en una rueda compleja. La verdad es que bastante compleja. Y esto de la canción de Zorra me lleva a otra reflexión. Otra reflexión. Y para los que ya empiecen a decir que si comparo una cosa con la otra, el mensaje que tiene, porque Zorra tiene un mensaje. Un mensaje muy claro. La manera de transmitirse un mensaje, bueno, podemos decir yo lo haría de una manera, yo lo haría de otra, vale. A lo que voy es que mi reflexión va con el tema de las microcaps. ¿Y qué tiene que ver Zorra, la canción de Zorra, el mensaje, el abrir debates, el ofenderse con las microcaps? Nada. Me lleva a una reflexión. Tienen hilos para decir, oye, es que, de verdad, vuelvo a decir que, por favor, es que hay que explicarlo porque de vez en cuando me vienen comentarios en otros vídeos y tal, hay gente que, bueno, oye, ¿por qué comparas esto? ¿Por qué hablas de esta empresa o de esta otra empresa? ¿O por qué dices que uno se puede equivocar cuando tú te has equivocado? Es que entramos en absurdeces. Pero vale. Mi reflexión es que en microcaps, dentro de las microcaps y del mundo de la bolsa, a veces nos miran a los que invertimos en microcaps, gente que está acostumbrada a la inversión. Ya no te digo los que no estén acostumbrados a invertir. Nos miran como mal, raro, por invertir en lo que llaman chicharros, humo. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Hay otros que invierten en bolsa y no invierten en microcaps por su volatilidad, por su liquidez, por ciertos temas que, bueno, pero hay gente que realmente te mira mal, que cree que no es serio lo que haces, que es mucho más serio y mucho más importante invertir en grandes compañías que en pequeñas, que en pequeñas ya es, bueno, algo realmente cercano al casino, a la lotería. Ah, bueno, inviertes, pero porque si te sale bien has tenido suerte. La inversión en microcaps para muchos es la incomprendida. La incomprendida y se hace mucho menos porque no da dinero a las grandes instituciones. Ya lo he comentado en varias ocasiones. Crear un fondo de microcaps lo puedes hacer, pero por un tamaño pequeño. No lo puedes hacer de miles de millones. En cambio, puedes hacer un fondo de mil, dos mil millones, invertir en grandes compañías... Esto era lo que os quería traer. Sin más, también deciros... También deciros... Que Parlem ha dado un aviso. Parlem, hoy es 5 de febrero de 2024. Ya, en esta parte final del vídeo, deciros que Parlem ha dado un aviso y que hay cosas que hay que tener en cuenta en Parlem. Sin más, lo dejo en este vídeo. Está cerrado. Hoy, no sé si lo abriré. En el que comento cosas. Seguimos. Fuerza de Aeree. No queda otra.